Bueno, teníamos que adaptarnos a muchas cosas. Hacía muchísimo tiempo que no jugábamos un partido y es obvio que al final pues cuesta adaptarse también a Japón, al cambio de hora. Hace prácticamente dos o tres días que vinimos y no es fácil, muchísimo me da. Pero bueno, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible porque el día 22 empieza la competición y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Al final cuando haces tantas horas de vuelo y hay tanto cambio de horario, pues sí que se puede notar un poco pero creo que ya llevamos preparándonos bien desde Benidorm para que al final no te afectase tanto y yo creo que hoy hemos estado bien, nadie estaba muy cansado, todos hemos podido competir al tope y la verdad que bueno, al final ha sido un empate que yo creo que hemos merecido un poco más. Es verdad que ellos también llevan mucho tiempo de preparación, pero bueno, seguiremos trabajando para el primer partido. Hoy se ha visto una selección que ha querido, que creo que ha merecido algo más. Es cierto que bueno, hay cosas por mejorar y es obvio y lo mejoraremos estos días entrenando pero creo que llegamos bien para ese primer partido contra Egipto. Siempre es mejor ganar, al final nosotros queremos ganar, somos España, tenemos que ganar todos los partidos y es verdad que lo hemos intentado, al final pues ha sido un empate, pero bueno, nosotros salimos todos los partidos a ganar independientemente de ser el rival y de la competición o si es un amistoso. Gracias. 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 Gracias.